Hace cuánto que pasó que perdí mi corazón, ya no puedo recordar Hubo noches que pensé que no había solución, pero entonces pude ver Lo que me faltó era dar menos amor, quise intentar ser más frío al juzgar Y como eso no funcionó, rápido yo razoné que el problema no era yo Que habían sido las demás, no amaban como yo, y por fin reconocí Lo que me faltó encontrar alguien mejor, quise intentar ser más frío al juzgar Y como eso no funcionó, otra vez volví a pensar en mi triste soledad Me quedaba sin saber lo que había que cambiar hasta que me pregunté ¿Qué me pasará si lo dejo al azar? Puede ser que así no me falte nada más, si lo dejo de buscar Y justo cuando lo dejé encontré mi corazón estaba en el interior Y justo cuando lo dejé encontré mi corazón estaba en el interior La, 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 la... La, 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 la... Da-da-da-da-da Da-da-da-da